El incremento en el precio de la benzina, al igual que el del gas y la parafina, preocupa a las autoridades regionales, dado que cada día son más las familias que utilizan estos productos. En algunas estaciones de Puerto Montt, la benzina de 97 octanos ya supera los 1.000 pesos por litro, mientras que la de 93 octanos alcanza los 940 pesos. En Chaitén, la benzina más barata está a 1.096 pesos por litro y la parafina alcanza los 789 pesos. La situación no es muy distinta en comunas como Quellón o Gualaigüe, donde el combustible llega a los cuatro dígitos y el kerosene se ubica muy por sobre la media de la tarifa en el país. Por este motivo, el parlamentario por la región de Los Lagos, Iván Moreira, se reunió con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la búsqueda de soluciones para frenar el explosivo aumento que han tenido algunos combustibles durante este año. Me reuní con el ministro de Hacienda para presentarle una serie de antecedentes y que el gobierno pueda apoyar la idea de una rebaja del impuesto a los combustibles El ministro de Hacienda ha señalado que no es fácil una medida de esta naturaleza, pero que la va a estudiar y va a haber una respuesta definitiva. Está consciente el ministro de Hacienda de las necesidades que tienen las zonas extremas y las zonas aisladas. Y entendemos que esta es una propuesta que con voluntad política, la misma voluntad política que ha habido en el último tiempo para ayudar a los chilenos en pandemia con mayores beneficios, ese trato distinto, ese trato especial, producto también de lo que debe ser la descentralización, porque las decisiones siempre se toman en Santiago, es lo que nosotros le hemos pedido en una reunión de trabajo en el día de ayer. El legislador puso énfasis en la necesidad de implementar un fondo de estabilización para la parafina, dado el alto precio que está teniendo la leña y que cada día son más las familias que prefieren este hidrocarburo para temperar sus hogares.